Los sectores que representan a la industria azucarera, la industria madre, esperan con ansias la prórroga de la ley de biocombustibles. En este sentido, el ministro de la Producción de la provincia, Álvaro Simón Padrós, explicó la importancia y el peso que tienen sobre la economía, la inversión realizada en sus plantas y la generación de más de 65.000 puestos de trabajo. En materia de exportación, es lo que básicamente permite que los commodities tengan un valor agregado. Así lo explica Simón Padrós. La importancia de los biocombustibles. La ley de biocombustibles permite que esos commodities sean transformados en un producto diferenciado y con mayor valor agregado. En este concepto de industrializar la ruralidad, ¿no es cierto? Por otro lado, desde el punto de vista ambiental, también es muy importante, todos conocemos que uno de los factores que más incide sobre el cambio climático es la emisión de gases a efecto invernadero. La combustión de biocombustibles disminuye esa emisión. Por lo tanto, desde el punto de vista ambiental, también es importante. No se trata de promover artificialmente una actividad, ¿no? Se trata de cumplir con los requerimientos ambientales que hoy nos demanda el planeta. Para el funcionario, la prórroga será una realidad. Se trabaja, según dijo, con los diputados tucumanos y los diputados de las 10 provincias productoras de biocombustibles. Si bien el ministro evitó hacer referencias sobre los proyectos que circulan, asegura que oficialmente no accedieron a ellos, sí dijo que una herramienta legal que sirva será la que garantice de mínima el corte del 12% para el biotanol de caña de azúcar y el aporte de la región NOA. Todas las inversiones realizadas por el sector privado en lo que es las destilerías y las deshidratadoras de alcohol quedarían sin uso. Obviamente, esto generaría una inseguridad jurídica que nos pondría a la Argentina en una condición negativa con respecto a las inversiones. Por otro lado, el mantenimiento de varios puestos de trabajo que se han generado a partir de esta actividad. Pero como les decía, yo creo que la prórroga va a ocurrir. Ese escenario de no prórroga no la tengo contemplada. Estamos trabajando para que eso ocurra.